Hola, pero si soy por si no me gustan los días, y te invito a que vayan a mirar este video, te suscribas, para mostrar el trabajo que hay por acá y que actives la campanita de las notificaciones, así que te gusta avisar que es un nuevo video y cada vez que transmito en vivo, etc. También en la cajita la descripción van a estar en mi Instagram, se los recuerdo, pero si la jodas, y no se que tengo acá, tengo como un rojito, what the fuck es que tengo que ir muy lejos en el papá, pero si mostré que lo pago, pero vean, me despego, no tengo la menor idea de que es por encima, no sé, como que nos huele me habría manchado con algo, ok, bueno, hoy me iba a meguillar los ojos, entonces dije, bueno, pues aprovecho que grabo recuerdo, recuerden, para los nuevos, esta no es mi casa habitual, esta es mi habitación en mi casa de fin de semana, por así decirlo, entonces acá no tengo todo, todas mis cosas voy a agarrar un poquito y el pelo para que no me moleste, entonces solamente voy a traerles esta paleta y estas tres rochas porque encima hice el bolso super apurada, porque me había olvidado de hacer, viste cuando ya es viernes y yo todavía crees que es lunes, bueno, pasa muy seguido, entonces bueno, por acá tengo las tres rochitas, esta, esta, que está super linda ahí estas otras dos, o sea, las tienes ahí por aquí a pasito, entonces bueno, voy a ver, estos son los colares que tiene, tiene como muchos colares, pero no tiene espejo ok, ahí le puso, ok, voy a estar comenzando con este naranja en medio, los colares salen un poco más vibrantes de lo que lo viene acá para, ok, y lo voy a poner ahí despacito, como no conozco mucho esta paleta, estoy tratando de encontrarle el truquito para que digamos, que funcione mejor, entonces descubrí que está como muy prensado, entonces hay que hacerla así para que salga más polvito, salga más, que es la mejora color y lo aplico a dos besitos y después la difumina un poquito, se difumina muy muy fácil estoy como algo cansada, pero no hay sueño, porque he dormido, no sé horas, porque este año es mi último domingo de vacaciones mañana ya va otra vez a empezar las clases y nos mandaron un montón de cosas para hacer y lo hice mucho o sea, siempre nos mandaron un trabajo práctico de 20 preguntas y creo que solamente hice hasta la 16 y me salte la 14 porque no me salía así que estoy como media encima, me olvidé de fijarme si no teníamos algo de matemática igual le creo que no, igual el tema de matemática es que esta profesora dice que no se va a andar fijándolo por uno quien hace la tarea y quien no, dice que el que no copia le va mal a esta persona y que es la responsabilidad de cada uno me acuerdo, o sea, a mi me gusta porque yo estoy consciente de que tendría que copiarlo todo pero cuando ya de mal lo entiendo, digo bueno, no copio dos de ejercicios entonces elijo dos de los 80 que pone el hijo dos al azar y no los copio porque después tampoco es que se vayan a fijar si los copio o no o sea, sé que eso aparte pues es tomar pero tu última la única que está pegajónica soy yo que voy a tener un poco menos de práctica pero siendo sincera es holocopio y lo dejo ahí porque después siempre quedan como otros ejercicios que no llegaste a hacer y la profesora ya está corrigiendo por el único cerebrito que lo hizo o sea, es cierto que en mi colegio hay tres cerebritos y estoy incluida o sea, siento que en el sueño de mis compañeros son demasiado como idiotas porque como es posible que les vaya tan mal porque ni siquiera que es muy difícil o sea si hay algunos temas de matemática que son más difíciles que otros pero aprovechar el primer trimestre que es más fácil que un puro repaso y ahí sacarse una buena nota y ya después en el segundo trimestre te relajas un poco ya se sacaron malas notas en el segundo trimestre también y en el tercero van a estar tratando de recuperarse esa nota pero bueno confieso me no me perjudica ya regrese regrese ok hace unos días estuve haciendo un medio sin hablar y fue súper relajante para mí hacerlo y después cuando lo vi estaba editando también fue súper relajante ahora estoy tomando estos dos rositas de acá entonces yo súper recomiendo que si no lo han visto que lo vean porque está muy muy bueno ese video y se los recomiendo verdad porque en serio es demasiado relajante esos videos que tú te los pones y como que te quedas ahí tranquilito la mayoría son puros sonidos o sea pero son medio sonidos y hay dos una arena kinética y una acariciando como si fuese una tila suavecita es tan relajante esa esos son los gastos que son más que nada para ver pero está muy bueno para gente que aunque solamente lo escuchan está muy bueno porque es muy relajante ok ok estoy aplicando rosita abajo del ojo aún no cambio de brocha quizás ahorita lo utilizamos solamente esto y aquí más suavecito para que solamente quede todo estoy aprobado quizás después lo dejamos entre el auge chunga del ojo me parece que me queda como una manchita pero ahi esta mas o menos igualito ahora esta les hago mi dedo para utilizar para aplicar este color que son shimmers para la piel voy a hacer un swatch miren eso es super lindo y le voy a poner un poco es muy lindo y es super lindo ese color asi que voy a estar tomando ese y lo voy a aplicar en el comienzo luego y 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 ahora voy a utilizar esta brochita voy a difuminar un poquito ahi para que no se vea tan bonito y 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